Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Pues bien amigos, en este videoprograma voy a hablar una vez más de la cultura de la cancelación. ¿Qué está pasando? Parece que el mundo cada día se está volviendo más loco. El año pasado hubo un buen de estrellas o celebridades, por así decirlo, que fueron canceladas, ¿no? Canceladas por emitir alguna cuestión que tú o que yo pudiésemos decir. El problema es que, vaya, ya parece que cualquier cuestión que tú quieres decir, entonces significa que pudieses llegar a ser cancelado. Hasta les voy a decir una lista de libros de niños que están siendo cancelados por diversas razones. Cuestiones bastante extrañas que dices, oye, ¿era en verdad necesario que ese tipo de caricaturas fuesen canceladas? Mira, hay muchos que pudiese ser que sí. Hay otras situaciones, como en el caso, el año pasado, ¿no? Que cancelaron la lana del rey. Ahí ella había dicho que, bueno, que sus canciones no empoderaban a las mujeres. Entonces ella trató de comentar en Instagram y dijo que muchas otras artistas femeninas también no la habían hecho. Llamó a Doja Cat, llamó a Ariana Grande, llamó a Camila Cabello, a Cardi B y, bueno, un sinfín de otras artistas, ¿no? Nicki Minaj, Bey Jones, pero sus seguidores no se lo tomaron bien. La gente destacó que no fue bueno que ella intentara tirar a otros cantantes debajo del autobús en un sentido de que, oye, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú eres la que estás diciendo esto, ¿no? La llamaron que también era una persona, pues, racista, que la mayoría de los nombres que menciona Lana del Rey eran cantantes, pues, afroamericanos y negó que ella lo fuera. Pero el hashtag de que ya ella era esto ya estaba en tendencia. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Cuando te empiezan a crear este tipo de tendencias y donde, bueno, se acabó tu carrera, se acabó tu futuro, se acabó tu profesión, por así decirlo, entre comillas. Pero lo hemos visto. Aspectos tan normales, ¿no? Que yo creo que esto sí a cualquiera le puede pasar independientemente de que no seas una personalidad de internet. Pero, ¿qué pasa con las ladies y los lords? Donde sí, se tienen ganado quizás un pequeño linchamiento en la red, pero eso, a que llegues a perder tu profesión, tu trabajo, y que obviamente estés de cierta manera fichado para buscar un nuevo trabajo en el futuro, eso es preocupante. Hay otros, ¿no? Jimmy Fallon, él el presentador de televisión más diplomático en este momento, pero incluso también lo cancelaron en el 2020. Él había hecho una imitación de Chris Rock en el Saturday Night Live y se volvió viral porque vestía con una blackface, ¿no? Una cosa que vaya, si lo haces hoy en día, sabes en lo que te metes, ¿no? Creo que también a Memo Aponte, que es un youtuber, también le pasó, que era de Disney o algo así, le pasó lo mismo. Pero tenemos al padre de los Social Justice Warriors, por así decirlo, o al padre del progresismo en el mundo, que es este, pues, Justin Tudor, ¿no? El primer ministro de Canadá, él lo ha hecho tres veces, ¿no? Así que, pues, nada más para que vean qué llegaría a pasar, porque misteriosamente no salen y se hacen tendencia una vez más ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero vamos con esto. Esas imágenes eran supuestamente del 2000, pero pronto su hashtag, ¿no? Jimmy Fallon is over parry. Se centró en temas de modo, el presentador de televisión, y no evitó el tema. Entonces dijo que fue una decisión terrible, que no había excusas, se disculpó y sus publicaciones recibieron opiniones distintas sobre los comentarios. Hay otro caso, Vanessa Hudgens. Ella fue una fan de Coachella y no se lo tomó bien cuando el festival fue cancelado el año debido a la situación del virus. Bueno, en Instagram, la actriz dijo que incluso si todos lo entienden, como si la gente fuera a ya no estar con nosotros, lo cual era terrible, pero es inevitable. Cosas que yo he visto aquí muchas cientos de veces, ¿no? Y por eso, imagínense, que te lleguen a cancelar. Bueno, no pasó mucho tiempo hasta que se arrepintió de sus palabras, obviamente por lo que iba a llegar a suceder. Bueno, entonces rápidamente cancelaron a la actriz y luego se disculpó, pero la gente aún no estaba convencida con esto. J.K. Rowling, la escritura de Harry Potter, ella también está súper multimillonaria, no fue suficientemente fuerte como para luchar en contra de la cultura de la cancelación. Ella fue acusada supuestamente de haber sido con una actitud que tenía fobia a las personas que cambian su ser debido a una publicación en Twitter. No era la primera vez que la gente la acusaba de ser de esta situación e incluso Emma Watson, Rupert Grint expresaron que no estaban de acuerdo con ella en ese punto. Posteriormente, la autora firmó una carta abierta que criticaba la cultura de la cancelación, que no estaba sola y que había otras 150 figuras en ese punto. Amigos, ¿qué pasó con Gina Carano? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Gina Carano? Ahí es el videoprograma. ¿Pero qué es lo que dijo J.K. Rowling? Ahí dice, mira, vístete como quieras, llámate como quieras, duerme con cualquier adulto que consienta que te acepte, viva su mejor vida en paz y seguridad. Pero obligar a las mujeres a dejar sus trabajos por afirmar que el sexo es real. Esto fue lo que puso. Ustedes ya nada más quiero que me digan, ¿qué ven de malo en esto? Porque la verdad es que el sexo es real, ¿no? Una cosa es ya cómo tú te identificas, pero bueno, vamos a dejarlo a stay. Yo creo que ustedes saben por dónde va todo. Y en este sentido me acuerdo, por ejemplo, el día de ayer. Había un cuate que se estaba intentando, pues, de cierta manera subir al tren, ¿no? El tren del día 8, el 8 de marzo. Y yo le comenté, oye, mira, esto, esto, esto pasó, ¿no? Y en lugar de comentarme ahí, simplemente me escribió un mensaje directo comentándome que efectivamente que él tampoco lo acepta, pero que tiene miedo de hablar en este sentido. Que ahora sí que discutir esta clase de temas, un homo no uno, no es su fuerte. Número 2, pues, precisamente no quiere meterse en camisa de once varas, vaya, no sé, con quién quiera ganar números o puntos para haber publicado cuestiones así queriéndose subir al tren. Pero ahí está, ¿no? Son cosas en donde hoy en día dices, ¿por qué tendremos que autocensurarnos? Sé que, sé que está mal, sé que no deberíamos de hacerlo. Pero, de cierta manera, amigos, tiene mucha lógica. Gente ha perdido su trabajo, sus empleos, precisamente por expresarse en redes sociales. Inclusive nada más por haber retuiteado algún comentario de alguna persona, estilo como lo que acaba de escribir esta J.K. Rowling. Y donde dices, bueno, yo no lo veo malo. Pero quizás es donde tienes que empezar a entender. A ver, si trabajas para una firma, ¿no? Supongamos, alguna de relaciones públicas, alguna, no sé, lo que sea de que digas, oye, bueno, parte del público que viene acá es de esta comunidad. Obviamente te tienes que aprender a comportar. Obviamente si saben quién eres, cuál es tu cuenta, si pones tus metadatos que obviamente te van a conectar con dicho lugar. Pues el día de mañana el que te quiere hacer la vida cuadritos va a decir, mira, ve lo que compartió, ¿no? ¿Cómo es posible que este establecimiento le esté dando cabida a una persona que piensa así? O que le gustan este tipo de cosas. Te van a cancelar. Otro caso es cualquier red social, ¿eh? Cualquier red social en donde alguna de las normas de la comunidad diga que X o Y situación, ¿no? No lo puedes hacer porque, ¿sabes qué? Entonces faltaste a la norma. Aunque digas, oye, pero, ¿pero en qué sentido, no? Así, fácilmente en el mismo caso J.K. Rowling. Y pues si sabes que es que faltas a las normas de comunidad precisamente porque, entonces, en este sentido, pues, puede llegar a cancelar la cuenta de alguien que se pueda llegar a expresar así, ¿no? No, obviamente ahorita es difícil, pero no crean que no sucede, amigos. Caso de Ellen DeGeneres. Ella habéis hecho la mayor cancelación del año hasta el 2020. Mucha gente la acusó de ser completamente diferente detrás de las cámaras. Comenzó con un guardaespaldas diciendo que ella era la celebridad más fría con la que había trabajado. Más tarde, muchas personas que trabajaban con Ellen DeGeneres dijeron que era también una persona tóxica. Y bueno, ya mucha gente se empieza a subir a todo este barco simplemente por sentir algo. No creo que muchos se lleguen a ofender o ni siquiera conozcan a la personalidad, pero simplemente por el hecho de cancelar a alguien, ahí están. Alguien que van a volver a cancelar ahora, yo creo que el caso más sonado en los últimos días o la última semana es Just Stop, ¿no? Ahí la situación que hizo no la defiendo para nada absolutamente, pero obviamente va a ser cancelada, ¿no? El caso de las caricaturas, ¿se acuerdan el año pasado que habían vuelto a poner Animaniacs, ¿no? Y que mucha gente empezó a saltar, ¿cómo es posible que estés poniendo algo así, no? Porque pues tiene chistes que para su momento no causaban algo que tú dijeras, oye, ¿es verdad esto? Y había uno, decía, mira, no eres de una generación de cristal que todo les ofende, lo que pasa es que tú vienes de una generación, ¿no? Que era racista, sexista, homofobia, clasista y que siempre se quedó callado y sumiso ante las injusticias. Afortunadamente, dice, nosotros no. Pero de cierta manera, amigos, tiene algo de sensato esta situación. Nosotros como niños crecimos con muchas de estas situaciones, crecimos con el cine americano, crecimos con la comedia americana. Y en verdad, ¿no? Yo el otro día estaba viendo la de Loco por Mary. Dije, si esto lo vuelven a llegar a pasar en cualquier streaming ahora, no, 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 ni te cuento. ¿Qué pasaría incluso con las otras comedias, no? Ahí estaba este Oscar de filosofía de película hablando sobre un remake que hicieron ahora, no me acuerdo, una de estas de Will Smith, ¿no? Y él decía, ¿no? Como la comedia prácticamente la habían deshecho en este sentido. Y le dije, ¿sabes qué? La comedia hoy en día se acabó así. Porque hoy en día no puedes prácticamente hacer comedia. Casi, casi, ¿no? Porque todo ofende. Todo puede llegar a, de cierta manera, ofender. Y si no es ahorita, será mañana. Así es. Es que, amigos, dense cuenta. No sé, digo, yo no he visto videos, programas míos de hace bastante tiempo. Pero puede ser que algún comentario que yo haya hecho en ese momento, diga, ah, Pablo, mira esto. No, 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 Jesús, María y José, eres el devorador de mundos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los 12 libros para niños que más merecen una cancelación inmediata? Si lo ponen en el titular. Y dices, vaya, ¿no? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, está el de Horton, escucha a quién, ¿no? El libro del Dr. Zeus, en el que, pues, todavía no habían cancelado. Pero que, dicen, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Afirma que una persona es una persona, por pequeña que sea. Lo que demuestra que Zeus odia los derechos de las mujeres y que quiere controlar sus cuerpos. Esto es lo que, de cierta manera, comentan. El de chica, chica, bum, bum. Supuestamente porque destaca una letra del abecedario con la que va la palabra queso. Si saben a lo que me refiero. El otro es los libros de Berenstein Pierce. Estos perpetúan la idea de que una familia nuclear es con valores tradicionales. Yo digo, es que así debe de ser, ¿no? Eso, pero bueno, puede haber otra gente que quizás no tuvo una familia tradicional y donde dijo, bueno, yo crecí bien. ¿Por qué tendría yo que recibir esta clase de programación de cierta manera? No, pero bueno, yo, en mi particular punto de vista y dentro de mi libertad de expresión, yo digo, debería de haber libros y caricaturas que, pues, obviamente, perpetúen los valores de una familia tradicional. Pero bueno, esto es simplemente a título personal. Lo demás es cada quien que diga, ¿no? Por eso vivimos en democracias. Ojo que estos títulos es una especie de mofa a esta cultura de la cancelación. Pero quería sacarlo rápidamente para que vean cómo es que cuestiones que ahorita nos parecen así de cierta manera, Pablo, ¿y por qué no? Ahorita yo creo que muchos han de decir, pues sí, ¿por qué cancelarían eso? ¿Qué tiene de malo? Etcétera. Bueno, cosas que de cierta manera, incluso hasta cuando estábamos viendo South Park por principios del 2000, muchas cosas eran totalmente ridículas. Era todo llevado a la hipérbole, ¿no? Este, lo que hacía el profesor Garrison en su momento. Hoy, eso es más normal que lo más normal que existía en ese momento. Así, así. Que, por ejemplo, aquí en el libro de la selva dicen, ¿por qué debería ser cancelado? Mira, porque es insensible y estereotipado de la cultura india. Mowgli se llama hombre cachorro. Ni siquiera nos hagas empezar con este término tan cargado. ¿Cómo no se ha cancelado esto ya? Es lo que preguntan, ¿no? Amigos, aquí en casos de caricaturas también. En el caso, por ejemplo, me dijo el domingo mi esposa. Uy, ¿ya te enteraste que cancelaron a Pepe Le Poo? Yo, ¿en serio? ¿Se acuerdan a Pepe Le Poo este de los Looney Tunes, no? Era una mofeta que siempre había una gatita negra que andaba por ahí, que era muy salvaje. Y que él siempre le andaba dando besos, siempre la agarraba, la abrazaba, la besaba. Y ésta se escapaba, ¿no? O sea, qué horror el zorrillo, ¿no? Y era algo que en su momento, pues, tú como niño, obviamente no sabes el significado que hay detrás. Ya como adulto, obviamente, sabes las implicaciones que tiene esto del consentimiento, de lo que no es no y demás, ¿no? Pero parte de muchas de estas situaciones en su momento, y no nada más es Pepe Le Poo, ¿no? Sino que hay un sinfín de películas. Si alguien de ustedes ha visto, por ejemplo, todas estas películas tradicionales mexicanas, ¿no? En su caso, y ojo, ¿eh? De ídolos mexicanos. El caso, ¿cuál era? Era una de estas de Padre Infante, creo que se llamaba Los Tres Huastecos, algo así, ¿no? Bueno, uno de estos que era capitán de... o algo del ejército, ¿no? Tenía un buen puesto. Bueno, ahí se aprovecha de su puesto, ve a una jovencita y, pues, la toma, ¿no? Ella no quería nada con él, la agarra, la besa a fuerza y, bueno, ahí está, ¿no? Al fin y al cabo, sí terminan unidos y todo, pero, pues, es parte de esto que hoy en día sería algo sumamente complejo. Yo creo que hay, así, cientos, cientos de películas, cientos de caricaturas en este sentido y, prácticamente, si nos ponemos a ir al dedillo, ¿no? A ver cada película, cada situación, cada cuestión que sea escrito, que sea hecho, que sea puesto en escena y demás, pues, tiene situaciones de nuestra vida humana, de nuestra civilización, de nuestra sociedad, que, obviamente, no es perfecta. Ahora, si nos pusiésemos en ese sentido, ¿se imaginan cuántas cuestiones empezaríamos a decir? Oye, ya sabes que esto perpetúa los cánones de, pues, las invasiones. Oye, ¿cómo es posible? Le estás enseñando a tu sociedad a que sea una sociedad consumista, ¿no? Esa es a lo que me refiero. Entonces, obviamente, muchas de las compañías y las corporaciones no se pondrían en contra de esto. O empezarían a callar y a censurar a todo aquel que criticase a aquellos que dijeran, oye, no es posible, estás perpetuando todo esto, ¿no? Hay que cancelar a Stranger Things porque les estás enseñando a los niños cómo ser una cultura capitalista y que amen el dinero y que hagan las cosas por el amor a este, ¿no? El caso, ¿se acuerdan de la niñita esta que, pues, decía, a ver, dame dinero y yo voy, ¿no? Ahí, ¿por qué es lo mejor? Y cosas así que, bueno, ya como adulto, obviamente, sabes a qué se refieren y ya para los niños, pues, no le entienden, pero, obviamente, ahí va la, ¿cómo le decimos? Pues, obviamente, el panfleto, ahí está. Esa es la forma en que, por ejemplo, Estados Unidos tiene la posibilidad de venderle al mundo su ideología, su mantra de vida. Y, bueno, es esto. Yo creo que todas estas situaciones que vemos de la cultura, de esta cultura de la cancelación, simplemente están, pues, siendo proyectadas para un punto en el que la gente empiece a autocensurarse. Diciéndole a la gente así, casi, casi, ¿no? Tú vas a ser el gran hermano, tú vas a cancelar, tú vas a tener el poder de hacer esto. Pero, como les digo una vez más, ¿quién tiene en verdad el poder de decidir hasta dónde llega esto? Pues, son todos aquellos que manejan las redes sociales, son todos aquellos que son los líderes de opinión y constructores de la ficción que todos consumimos. ¿Quiénes son? Pues, los directivos, los creadores, los dueños de Hollywood, los dueños de todos los medios del entretenimiento y, principalmente, de noticias. Pero, todo lo demás es simplemente un entrenamiento y una situación en donde estamos viendo que nosotros mismos estamos llevando a la sociedad, al mundo, a un punto en donde ya tenemos miedo a hablar, de expresarnos, de no decir realmente, pues, por qué debería de ser la cierta situación así, ¿no? Por eso, saco a como les dije, ¿no? A mí me gustaría que las caricaturas, pues, dieran ciertos valores, que perpetuaran algunas cosas tradicionales, ¿no? Muchos se van a horrorizar, obviamente, porque ya están entrenados en el sentido de que eso está de cierta manera mal. Y no es que esté mal, simplemente que no considera otros tipos de decisiones que mucha gente debe de tomar si así es como quieren vivir. Y eso está bien, pero, obviamente, de eso llegue a llegar al grado de decir, oye, como no piensas como yo, entonces, debes de ser cancelado. Eso es lo que está mal, amigos. Y, desgraciadamente, ya lo vimos con el caso de la escritora de Harry Potter, como por un tuit que ya lo vimos, ¿no? No tiene, yo no le veo algo en el que en verdad digas, oye, ella es esto, ¿no? Para nada. El caso de Jordan Peterson en su momento, que él no quería que lo obligara el gobierno por mandato a referirse a cada persona como ellos quisieran. Obviamente, si la persona te lo dice, oye, bueno, me puedes decir tal, listo, no hay ningún problema. Él lo dice, pero de eso a que el Estado lo empiece a decir, pues, oye, nos estamos acercando como en el momento de Mao, ¿no? ¿Y cuánta gente se fue en ese momento? ¿Qué hacían los bolcheviques, por ejemplo? Eso es lo que dice, es que prácticamente esa ideología está volviendo. La ideología de masas, la ideología en donde, pues, si no eres la mente colmena, entonces eres una persona que no debería de estar, ¿no? Todo esto de las caricaturas que de cierta manera decimos, bueno, para cancelar a Pepe Lepo, ¿no? Pon estos cánones, ya les comentaba, ¿no? El caso de muchas películas mexicanas, el macho mexicano que pintaban y demás. Obviamente hoy en día no tendrá cabida en nada de esto. Pero luego nos vamos a otras situaciones, como por ejemplo el caso de este Speedy González también, ¿no? No puedo creer. Pero bueno, supuestamente que porque tiene todas estas situaciones en donde perpetúa estereotipos, ¿no? Del mexicano y dijo, oye, yo no me siento así, ¿no? Porque es una caricatura de niños. ¿Quién ve ya caricaturas de niños? O sea, es como dice, ¿no? Todo el mundo hoy está queriendo cancelar algo nuevo, siempre, ¿no? Tener esta sensación de poder. ¿Por qué de eso se trata? Realmente este tipo de cosas que se han sido, se han estado cancelando y demás, pues es bueno, pues ya fue algo del pasado, ¿no? Algo que es sinceramente difícil que vuelva. Pero es como esto. Y justo es lo que señala Jordan Peterson. Es este sentido, esta sensación de poder. Esta sensación de que dices, mira, como colectivos, lo logramos. Lo logramos cancelar, ¿no? Y es una autoreafirmación de la mente colectiva. Es una autoafirmación de que ellos pueden llegar a cancelar a quien se les plazca. O más bien, a quienes se les permita cancelar. ¿No lo crees? Porque hay ideologías que obviamente jamás van a cancelar. Y las vivimos al día. Vivimos. ¿Quiénes son? ¿O cuál es esta ideología? Bueno, ni lo voy a decir. Pero como dice el dicho, ¿no? Dime a quién no puedes criticar y te diré quién está al mando. Así. Son cosas que obviamente dices, oye, ¿cómo es posible todo lo que han hecho? ¿Cómo saben? Y Gina Carano, por un último tuit, fue la gota que derramó el vaso precisamente para que fuera cancelada. Ahí está, amigos. Nada más para que vean cómo poco a poco nos estamos quedando sin nuevas series, sin videojuegos. O sea, cosas así, ¿no? El caso de que, por ejemplo, y digo, no tiene mucha relevancia esto. Pero vamos viendo cómo poco a poco lo que se había ganado en el 2000. Y que decías, bueno, ya somos una cultura más libertaria, más no tan cerrada como en otros momentos. Como en los ochentas, los noventas. Entonces, bueno, ya se puede, ¿no? Cierta desinhibición, ciertos contenidos y demás. Caso de Mass Effect, por ejemplo, ciertos ángulos de cámara que iban pasando por ahí, ¿no? O sea, es que cancelados ahora en el remake se va a hacer. Ahora van a ser totalmente correctos. Va a haber ahora más inclusión en las relaciones entre los personajes. Saben a qué me refiero. Entonces, todo eso dices, bueno, ¿qué onda, no? O sea, por un lado dices, sí, este, la corrección. Por otro lado, bueno, metes otras cosas que en cierto momento no eran tan correctas. Y son más libertarios hoy en día. Pero, bueno, ustedes saben por dónde me estoy refiriendo en este sentido. De que, bueno, ok, sí, pero no, pero no, pero sí. Pero todo viene en un descontrol. ¿Se dan cuenta? Este descontrol en donde no sabes si en verdad va a ser correcto o va a ser algo incorrecto que va a significar que te vayan a cancelar. Tanto tu videojuego, tu creación, tu película, tu comedia. Hoy en día, vaya, cualquier stand-up, ¿no? Es sumamente difícil que permanezca en línea y que no reciba una crítica de alguien que se haya sentido aludido. Amigos, como diría Logan en la película homónima, ¿no? Este, Charles, el mundo ha cambiado. Ja, 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 ja. Estamos, nos estamos envejeciendo yo creo, amigos, porque, vaya, creo que los sensibles somos nosotros, ¿no creen? Ja, 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 ja. Pero no, la verdad es que, la verdad es que no. La verdad es que estas situaciones se están llevando a que ya nadie sepa qué decir. Y esto de autocensurarnos, esto de querer cancelarlo todo, no nos está llevando a nada bueno. Porque justamente las divisiones que nos han implantado y que nos mantienen cada vez más frágiles como sociedad, justamente todas esas divisiones, pues, se van a seguir perpetuando. Y nosotros no necesitamos que exista una entidad, ya sea de algún gobierno o corporativa, que esté así, ¿no? 24 por 24 sobre nosotros, ¿no? Simplemente somos todos nosotros los que mantenemos ese sistema de orden. Piénsalo. El gran hermano. El gran hermano. Para la gran humana MX, se despide Pablo. Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Que tengan un excelente día, hasta luego. Y si te gustó el videoprograma, déjame un pulgar arriba, compártenme en tus redes sociales. Y si puedes, únete al canal, apóyalo desde 9 pesos mexicanos o 35 centavos de dólar. Amigos, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.